Muy bien, muchas gracias por recibirme aquí en Havana en el 20 de enero de 2012, señor Salvador. Por favor, dime algo de su trabajo y del intento que hay en este trabajo. Bueno, cuando un artista asume crear una obra de esta magnitud y esa obra de esta magnitud no está concertada dentro del concepto de una galería, quizás de un taller. No, es una obra que amplía mucha luz en un concepto muy general del arte dentro de la comunidad. El arte dentro de la comunidad asume muchos valores que están desde los valores negativos hasta los valores extremamente positivos. Cuando yo comencé esta obra hace ya 21 años, yo en realidad no sabía el riesgo que yo estaba asumiendo. No lo sabía. Fue con el transcurso del tiempo que empecé a darme cuenta cuánta fuerza energética estaba emanando el trabajo que yo había comenzado ya hace unos años, en 1990. al ser mi obra de carácter abstracto, figurativo, surrealista, yo estaba enviando códigos de interpretación que no eran los códigos que yo interpretaba, sino los códigos que la gente a partir de su visión o de su cosmovisión iban a interpretar. O sea, voy a ser honesto, es primera vez que yo me encuentro ante una entrevista de este carácter tan profundo, te lo digo. Yo sí he valorado muy interiormente todo este fenómeno. Incluso a mí se me acercaron sociólogos, psicólogos, psicoanalistas, gente que cree en este fenómeno de las cosas paranormales. Y me dijeron algo, no te asombres algún día cuando a este lugar vengan muchas personas con trastornos mentales. Vengan muchas personas, incluso alcohólicos, vengan también muchas personas con depresiones, depresiones espirituales y ellos sientan que están cargando como su energía aquí para otra vez volver a comenzar quizás un nuevo momento. Cuando estas amistades mías se acercaron a mí y me dijeron esto, a mí me pareció esto un poco el absurdo. Pero después con el decursar del tiempo me di cuenta que no era tan absurdo, que yo estaba viviendo una realidad que ya me habían comentado. ¿Qué pasa? Cada persona tiene su código de interpretación. Cada persona tiene su código de interpretar las cosas. Cada persona dentro de sí mismo es un mundo. Ese macromundo, ese micromundo, solo interpreta a esa persona. Yo quizás por ese azar de la vida tuve la posibilidad de crear esta obra. Pero después en muchos estudios de trabajo, yo he trabajado mi obra con muchachos muy jóvenes, casi niños, que tienen una enfermedad que es como, no es el síndrome de Down, es como, no recuerdo el nombre de esa enfermedad, pero bueno, están idos totalmente de la realidad. Con estos niños he trabajado y a partir del arte he codificado algunas cosas que son importantes para ellos y algunas cosas que son importantes también para mí. Existen dos escuelas aquí en este país con estas características de estos niños. Esta es la escuela Dora Alonso, aquí en La Habana, y la otra escuela está en Santiago de Cuba. He trabajado con los niños de acá de La Habana, pero he trabajado también con niños de síndrome de Down. He trabajado también con personas de más de la tercera edad. He trabajado también con tractornos de la conducta, no aquí en Cuba, sino en Italia. Entonces, he visto y he comprobado que hay muchos códigos especiales. Códigos que a veces son públicos, 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 y códigos que son internos, internos, internos. Entonces, siempre he pensado que una de las formas, una de las maneras, una de las consecuencias y vías que conducen a un gran momento espiritual, lo único que lo proporciona es el arte. Porque es que el arte es amor. El amor es divinidad, el amor es complacencia, el amor es dulzura. Y el arte es divinidad, es complacencia y es dulzura. Es un código muy fuerte. Un código que va uniendo sentimientos y emociones a partir de la expresión del color y de la expresión del código con que uno expresa determinadas consecuencias que en ese momento están pasando como vías dentro de la espiritualidad. No sé, me alegro mucho de llegar a esta entrevista con usted. Me alegro mucho de poder expresar a través de esta entrevista estos sentimientos que de una forma u otra, si algún día son recogidos por alguna de las instituciones que tengan que ver con estas personas que sufren determinadas desórdenes mentales, sepan que sí hay una vía. Sepan que sí hay un código muy espiritual. Y hasta el momento, el único que proporciona este código espiritual es el arte. Es el arte como quizás una quinta dimensión del ser humano. Es el arte quizás como una dimensión llena de una gran energía para la propia vida espiritual. Porque nuestro José Martí, nuestro apóstol, dijo la muerte no es término, es un tránsito. Nada sabemos de ese tránsito. Nada sabemos de ese término. Ni nada sabemos de otras dimensiones. Entonces, busquemos a través del arte lo que la vida nos pueda proporcionar para conocer un mundo mejor, mucho más espiritual y mucho más cargado de buenas energías. Y las fuerzas que pueden recuperar a las personas con problemas graves, pienso yo también, sirven para todos los humanos. Para que vuelvan a ser más y más y más humanos. Exacto. Porque se convierte en una mejoría humana. O sea, estamos llamando al mejoramiento humano. Al mejoramiento humano. Exacto. Es lo que necesitamos para nuestro futuro. Exacto. Claro que sí. Muchas gracias. Ok. Buen día.